Como dice Ya llegó el conjunto alegre que los viene a deleitar Ya llegó el conjunto alegre que los viene a deleitar Señores somos los donis los que le van a tocar Salgan a bailar muchachas, salgan todas a bailar Ese ritmo tropical que todos quieren bailar Ese ritmo tropical que todos quieren gozar A bailar y a gozar Ese ritmo tropical 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 Ya llegó el conjunto alegre que los viena a deleitar Ya llegó el conjunto alegre que los viena a deleitar Señores somos los donis los que le van a tocar Señores somos los donis los que le van a tocar Salgan a bailar muy tallas salgan toras a bailar Salgan a bailar muy tallas salgan toras a bailar Este ritmo tropical que toros quieren bailar Este ritmo tropical que toros quieren gozar A bailar y a gozar Este ritmo tropical A bailar y a gozar Este ritmo tropical A bailar y a gozar Este ritmo tropical A bailar y a gozar Y la guitarra de Pedro A bailar y a gozar A bailar y a gozar A bailar y a gozar Pedrito Vargas en la guitarra Gozar Gozar El mano derecha Desde Acapulco guerrero Y para que siga bailando cumbia sabrosa esto Muévelo 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 De lo que nos van a solicitar con cariño Se llama la cumbia del borrador Eso Como dice J.A. Méndez ¡Uh! ¡Eso! ¡A la usa! ¡Nenuco Records! Si serás demorador para borrar lo pasado ¡Claro! Y no darme cuenta de lo que a mí te ha pasado Quisiera ser borrado para borrar lo pasado Y no darme cuenta de lo que a mí te ha pasado Yo te quiero mucho y no te puedo olvidar Cuando yo de ti me acuerdo Tú se me empujo a llorar Tú se me empujo a llorar Y no te puedo olvidar De los besos que te di Siempre lo he de recordar ¿Cómo lo goza? ¿Cómo se lo goza? ¡Y eso! ¡Eso! Quisiera ser borrado para borrar lo pasado Y no darme cuenta de lo que a mí te ha pasado Y no darme cuenta de lo que a mí te ha pasado Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho y no te puedo olvidar Cuando yo de ti me acuerdo Tú se me empujo a llorar 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 Y se tocaría sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Ahí es Javier Mendoza No me llevas a la voz Del bajo Música